Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, se confirma que Robert Kubica se va de Williams a partir del año 2020 y bueno, como sabemos, el polaco confirmó el pasado 19 de septiembre su salida de la Fórmula 1 y también del equipo Williams para la temporada 2020 y bueno, no se sabe quién podría ser el reemplazante de Robert Kubica en Williams tal vez podría ser la ahora ex piloto de la W Series, la primera campeona de la W Series, Jimmy Chadwick y bueno, si es así, podría ser la primera mujer piloto de la Fórmula 1 y bueno, así que con respecto a Kubica, se retira de la Fórmula 1 definitivamente recordemos que, bueno, recordemos que no tuvo mucho éxito la trayectoria de Kubica en la Fórmula 1 recordemos que solo obtuvo una sola victoria precisamente en el Gran Premio de Canadá de 2008 con el equipo Sauber cuando en ese entonces se llamaba BMW Sauber y bueno, recordemos que de Sauber se cambió a Renault y bueno, para el año 2010 y bueno, para el 2011 estaba confirmado como piloto pero antes de que empezara dicha temporada para el equipo Lotus Renault GP, finalmente dejó el equipo, o sea, no, finalmente tuvo un accidente antes de que comenzara dicha temporada en un rally y bueno, y como sabemos volvió este año a Williams pero su éxito no fue muy, su éxito fue nulo, no tuvo nada de éxito en la Fórmula 1 así que, bueno, esa es mi confirmación, se retira Robert Kubica definitivamente a la Fórmula 1 para la temporada 2020 y veamos qué podría ser, veamos qué otra categoría puede buscar para el próximo año y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao